Hola, bienvenidos a Luna Vegan Tips, mi nombre es Luna y en este vídeo voy a estar compartiendo tres recetas para poder utilizar el bagazo de leches vegetales. En este caso voy a estar utilizando el de el coctubre de leche de almendras pero se puede reemplazar por cualquier otro tipo de bagazo. El bagazo es el resto que se obtiene después de realizar una leche vegetal. Les voy a dejar este vídeo para que puedan ver un pedazo de lo que es un vídeo que saqué por si desconocen cómo realizar leche de almendras o todavía no vieron el vídeo. Pueden ir a verlo, les dejo el link en la descripción. Como ya dije voy a estar mostrando cómo realizar tres recetas. En primer lugar van a haber unas galletas, en segundo lugar unas trufas y en tercer lugar unas croquetas de arroz. Si te interesan vídeos como estos o vídeos relacionados al veganismo, te invito a suscribirte a mi canal. Para estas galletitas voy a estar utilizando media taza de bagazo de almendras, pero recuerden que puede ser bagazo de cualquier leche vegetal. También estoy agregando media taza de avena. También agregamos tres cucharadas de chía activada, de lo que llamamos huevo de chía, que se realiza con una cucharada de semillas de chía junto con tres de agua. Agregamos cuatro cucharadas de azúcar, en este caso estoy usando azúcar mascado, pero puede ser cualquiera. Una cucharadita de canela. Vamos a integrar todos estos ingredientes. Yo lo estoy comenzando a hacer con una cuchara, pero más adelante lo voy a hacer con las manos, así es más fácil desde mi punto de vista poder integrar todo. Y acá ya tenemos la masa lista como para poder empezar a formar las galletitas. Voy a dejar un tip que es mojar un poco las manos, humedecerlas un poco con agua, como para que la masa no se pegue en las manos. Vamos formando y colocando en una fuente para horno previamente aceitada. Una vez listas, las llevamos al horno por aproximadamente 30 minutos a una temperatura de 250 grados centígrados. Ya acá ya están listas, las saqué del horno y antes de colocar al horno coloqué unas nueces como para darle un detalle. Para realizar estas trufas voy a estar agregando media taza de bagazo de almendras junto con media taza de avena. También voy a estar agregando 3 cucharadas de cacao amargo, 3 cucharadas de azúcar mascado, 3 cucharadas de dulce de leche apto para veganos, o en el caso de no tener dulce de leche podemos realizarlo con un manjar de dátiles. El manjar de dátiles lo vamos a realizar colocando en una mini pime, procesadora o licuadora, unos dátiles previamente remojados como 8 horas en agua. Estamos agregando 3 cucharadas de manteca de maní o mantequilla de maní, como lo quieran llamar. Vamos a integrar todos estos ingredientes para obtener una masa bastante húmeda. Estoy agregando una cucharada más de dulce de leche o también como dije anteriormente puede ser de manjar de dátiles o de mantequilla de maní. Y esto es porque la masa no me había quedado lo suficientemente húmeda. Para formar las trufas voy a utilizar coco rallado y las voy a colocar en un plato. Voy a ir dándole forma de bolitas y las voy a ir agregando al coco rallado y de ahí, como ya dije, al plato. El tamaño puede variar dependiendo de cada uno. A mí particularmente me gustan bastante pequeñas. Y así las tenemos listas para comer o también las podemos guardar o colocar en el freezer, en la heladera, para que queden un poco más duras y a mi parecer un poco más ricas. Para hacer estas croquetas de arroz voy a utilizar arroz yamaní, pero puede ser cualquier tipo de arroz. Una parte de lo que es el arroz voy a mixear, pero pueden dejar todo el arroz entero o como es mi caso la mitad o completamente mixeado. Estoy agregando el bagazo de almendras que es aproximadamente media taza. Para darle sabor pueden agregar lo que ustedes quieran. En este caso estoy agregando un salteado de cebolla con espinaca. Estoy agregando como condimento una cucharada de provenzal, una de orégano y sal a gusto. Y ahora estoy incorporando todos estos ingredientes. Una vez que veamos que tiene una composición blandita, pero al mismo tiempo capaz de darle forma de croqueta o de hamburguesa, ya podemos ir formándolas y colocándolas en una bandeja para horno previamente aceitada, así permite que no se pegue. Y las llevamos al horno por aproximadamente 40 minutos a 250 grados centígrados. Así nos quedaron estas croquetas de arroz junto con el bagazo de almendras. Y bueno, damos por finalizado este video. Agradezco que lo hayan visto hasta el final. Si les gustó acuérdense de darle like, de compartir, así otras personas pueden conocer estas recetas.